Bueno, me han llegado dos bolsos de Loomfly, que es que los vas a querer apachurrar. Mira. Con el corazoncito de forma, y el grubo con el corazón abrazado. Y encima tiene por aquí un poquito de relieve. Y los colores... Bueno, bueno, bueno. Y es en formato mochilita, que está súper bien. Y luego me ha llegado esto de Rapunzel, que es que es una maravilla. Que viene de alguna parte en relieve, ¿eh? El color, la verdad, es que es precioso. Y luego por dentro, tiene dos huecos así como a lo bestia, que se tienen con un colchete, y dentro uno con cremallera. Y están todas las linternas ahí. Y te viene también, por si te lo quieres llevar cruzado, que a mí me gusta más también. Pues eso. Qué monos, ¿no? Es que... ¡Jolín! ¡Uh, me encantan! ¡No! ¡Gracias!